Los niños del Kinder Natalia Sede Abarca junto a docentes con distintas presentaciones celebraron este 19 de marzo el Día del Padre Hondureño. Sí, muy orgullosos y muy felices de estarles celebrando hoy 19 de marzo el Día del Padre Hondureño a los padres de familia de nuestro centro educativo. Sí, estamos contentas porque hay muchos padres de familia que pidieron permiso de su trabajo para poder estar con sus hijos el día de hoy. Hemos preparado un acto cívico, un pequeño, corto, por los niños porque solo tenemos mes y medio de estar en clase, entonces para que ellos vayan desenvolviendo y los padres se la están pasando súper bien. Claro, la maestra muy preocupada para preparar cada uno de los puntos que tenemos para el día de hoy, dedicados especialmente para los padres de familia. Y tenemos un refrigerio después del evento con los padres de familia y el que quiere quedar bailando pues que baile. De verdad, sabemos que muchos pidieron permiso dos horas para poder estar en el acto cívico y les agradecemos mucho por eso. No, no, para nosotros igual el Día del Padre hay que celebrárselo, hay festejárselo a los grandes padres de familia y la muestra está ahorita, ¿verdad? De que estamos celebrando a los grandes a los padres de familia. Fue mediante decreto legislativo publicado en la Gaceta el 9 de febrero de 1960 que el Día del Padre quedó oficialmente instruido en el calendario hondureño de hechos festivos. El decreto reza, padre es acreedor a la misma veneración, al mismo respeto y al mismo cariño que se guarda a la madre, pues en unión de esta es un baluarte indiscutible en el santuario del hogar, por respeto espiritual y moral en la obra de amor que ambos realizan, aprobado en la legislatura que presidía Modesto Rodas Alvarado. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Cristian Escaño.